Él es Andrés Roncancio, tiene 31 años de edad y el pasado 25 de mayo sufrió un gran accidente de tránsito que lo dejó en cuidados intensivos, luego de que una moto chocara contra la suya por la parte de atrás y lo hiciera perder el control, cayendo contra el pavimento y prácticamente quedando inconsciente. Él se encontraba saliendo del trabajo, él venía en moto, venía a recoger los niños, tenemos dos niños, venía transitando normal, pero una moto que venía detrás de él, supongo que venía a alta velocidad, lo chocó, lo desestabilizó, le tocó la llanta de atrás, mi esposo perdió el equilibrio y pues cayó a la vía. Según la esposa de la víctima, tras el fuerte choque, el conductor implicado huyó del lugar y no le prestó ningún tipo de ayuda, solo una persona lo ayudó a detener el tráfico para que ningún vehículo lo arrollara. Él se fuga, no le presta los auxilios a mi esposo, la persona que me llamó a avisarme fue una persona mayor, un adulto mayor, el cual iba pasando la calle y con el bastón él paró los carros para que no se le fueran por encima de mi esposo y pues fuera como como más terrible el daño para él. El hombre se encuentra en delicado estado de salud tras el fuerte golpe, su familia se encuentra muy preocupada puesto que aún no reacciona al verlos. Él en este momento se encuentra en cuidados intensivos en el hospital Santa Juliana, se encuentra entubado, entubado por la boquita, por la tráquea, para que pueda respirar. Tiene dos tubos, uno a cada extremo, pues en cada pulmón, para que le pueda drenar todo el aire y líquidos, porque a él se le salió el aire hacia todo el tórax. Esta mujer pide que el hombre que causó el accidente de tránsito dé la cara y responda por los daños causados a su esposo, pues la suma hospitalaria sigue subiendo. Nosotros solicitamos que las autoridades se apersonalicen del caso, que por favor me colaboren con los videos porque la gente que nos atendió, la gente de tránsito, pues evidenció varias cámaras. Lo que pasa es que no queremos que se pierdan los videos, que todo se recopile y que podamos validar y que aparezca la persona. A la persona le hago también un llamado de conciencia, que por favor aparezca. La joven espera que su esposo vuelva a recobrar su salud y puedan volver a vivir tranquilamente como hacían antes del fatal accidente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.